Estamos trabajando continuamente, hace muchos años, desde el Ministerio, todos los hospitales tenemos los programas sobre sobrepeso y obesidad, que están activos y vigentes, es un trabajo multidisciplinario que se realiza a diario. Tenemos bastante gente, en realidad nosotros vemos todo lo que es sobrepeso, obesidad y todas las patologías asociadas a la obesidad en general, que son derivadas de los médicos, nosotros trabajamos aquí en nuestros servicios con las interconsultas que se nos envía de cada servicio y en base a eso podemos trabajar y darle continuidad a lo que es la patología de cada persona. Hoy en día vemos que es una realidad de ambos sexos, no es solamente de las mujeres en sí. Santiago del Estero es una provincia muy rica de inmigrantes más que nada y estamos acostumbrados a comer de todo y mucho. Nos han criado de esa forma a tener las mesas abundantes, a tener distintos alimentos y a comer variado. El tema es que no sabemos medir las cantidades y comemos mal. Santiago del Estero es una provincia que tiene muchos alimentos, es rica en todos los alimentos y sí, es una cultura que cuesta cambiar los hábitos alimentarios más que nada. A ver, son cosas básicas, somos una provincia de alimentación monótona, comemos siempre casi lo mismo, pero comemos mal en exceso y teniendo los alimentos seguimos consumiendo alimentos que no corresponden, como comida chatarra, cuando podemos empezar a variar un poquito y nadie dice que no podemos comer determinado alimento, al contrario, podemos comer todos los alimentos, pero en cantidades correctas. Lo que hacemos aquí en el hospital es más que nada la parte de prevención, trabajarlo, porque primero, en principio, un paciente que aquí hace mucha cirugía más que nada, que un paciente que entra con sobrepeso o obesidad es propenso a quedarse en quirófano. Entonces lo que se hace antes de hacer lo que es una cirugía, los médicos hacen la evaluación y nos mandan la interconsulta para previamente trabajar con el paciente y luego recién programar una cirugía.